Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo te voy a morir, me quiero, canta mi verso del alma Que dice así, Guantanamera, Guajira Guantanamera ¿Soy lo que soy? Guantanamera, Guajira Guantanamera Pero que es súper rico, como se goza, como se goza Con el teleza, los señores cualquier, por sus 50 años de casados ¡Fuerte el aplauso! ¡Venlo! Bueno, ahora sí, felicidades, 50 años de matrimonio Toda una proeza Y el sabor de su candela para ti Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Pero que cosa es Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera A los poderes de la tierra Quiero yo mi suerte echar Guajira Guantanamera A los poderes de la tierra Quiero yo mi suerte echar Guajira Guantanamera El arroyo de la sierra Me complace igual que el mar Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guajira Guantanamera ¡A ver, todos los que están ahora! ¡En las palmas arriba! ¡Sop! ¡En las palmas! ¡Sop! ¡En su vez, sin ánimo! ¡Estas palmas arriba! ¡Huy! 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 Y aquí en la plataforma, patrulla Se un país, el tráfico mexicano En el Pacífico Así no En ocasiones Esto queda lindo Guantanamera Guajira, Guantanamera ¿Cómo dice ese color? Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Si, si, como lo Gira un jardín encendido Guajira, Guajira Mi verso es de un verde claro Si, si, como no Y de un jazmín encendido Guajira, Guajira Mi verso es un ciervo herido En el amor no te buscan paro Guantanamera ¿Cómo dice? Guajira, Guajira Guajira, Guajira Libro esto es un verde claro Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Pero que goza ¡Gosa, lo goza, lo goza! ¡Felicidades a los señores de Santillero Por sus 50 años de casados ¡Una huirá bonita! ¡Felicidades! ¡Felicidades a los señores de Santillero ¡Felicidades a los señores de Santillero! ¡Felicidades a los señores de Santillero! ¡Felicidades a los señores de Santillero! Guantanamera Guantanamera Guantanamera